Bueno, pues nada, buenas tardes y en primer lugar pedirles disculpas por este pequeño retraso. Ahora explicará el alcalde dónde venía, problemas de tráfico. Bueno, ahora se lo explica él. Bueno, estamos… Por eso, viene andando y el tráfico no… Bueno, primero decirles que estamos encantados, encantados de estar aquí, encantados de esta respuesta, de encontrarnos con este salón más que lleno, porque hay gente en el pasillo y, bueno, lamentamos que no se puedan sentar y, bueno, la verdad es que nos ha desbordado un poquito esta respuesta, pero vamos, estamos encantados. Decirles también que desde este equipo de gobierno, que llevamos trabajando desde el mes de junio, una de nuestras prioridades es la de la participación ciudadana. No concebimos la ciudad, el desarrollo de la ciudad, el desarrollo de cada uno de los barrios, sino es contando con la gente, contando con los ciudadanos y con las ciudadanas. No nos parece que nada se pueda mejorar, cambiar, transformar, si no lo hacemos entre todos. Y ahí, desde luego, tenemos un reto muy claro, que sí, compartiendo nuestras decisiones con la gente, con los que realmente sabéis, los que realmente saben cuáles son los problemas de cada uno de los barrios. Y ahí enmarcamos esta dinámica de asambleas vecinales. En este barrio hacía trece años, trece años y medio, que no venía un representante del ayuntamiento a hacer una asamblea de ese tipo, lo que en su día se llamaba Consejos Abierto. Nos parece que no es de recibo. En trece años pasan muchas cosas en la vida de todos nosotros, como para que nadie se acerque por aquí a consultarles, a hablar con ustedes, a saber cuál es la realidad de este barrio y cómo se puede mejorar. La primera asamblea que hicimos la hicimos en Barrio España hace un mes, donde nunca se había hecho una asamblea. Por eso, nosotros, evidentemente, cometeremos todos los días muchos errores, pero vamos a intentar compartir con todos ustedes lo que vayamos haciendo para que la decisión, la transformación de la ciudad sea colectiva. Y ahí está un poco la idea de estas asambleas, en compartir con todos cuál es la realidad del barrio. Por eso, nosotros y nosotras les daremos inmediatamente la palabra, una vez que presente el alcalde esta reunión, para que ustedes puedan exponer cuáles son los problemas, las ideas o las críticas. Las críticas nos enriquecen, nos hacen crecer, nos hacen avanzar y son muy necesarias para nosotros y pensamos que para toda la ciudad. Yo lo único, pues bueno, les presento a toda la mesa que tenemos por aquí. Empezando por la izquierda, está Ana Redondo, la concejala de Cultura y Turismo, empezando por mi izquierda. Rafa y Romero, la concejala de Servicios Sociales. Vicky Soto, de Educación, Infancia e Igualdad. Antonio Gato, de Hacienda, Función Pública. La representante de… Ustedes la conocen, pero no me acuerdo cómo se llama. La conocen todos. La conocen todos. Pues ya está. De la asociación vecinal, Óscar Puente, el alcalde. Luis Vélez, de Movilidad y Seguridad. Manolo Sarabia, de Urbanismo. María Sánchez, de Medio Ambiente. Y yo soy Alberto Bustos, de Participación Ciudadana, Deportes y Juventud. Pues nada, les dejo con el alcalde y nada, a trabajar todos juntos por mejorar este barrio. Gracias. Bueno, muy buenas tardes. La verdad es que es un gusto ver esta sala tan repleta de gente. Yo creo que es, de verdad, para mí una enorme satisfacción y para todo el equipo de gobierno que está en pleno hoy aquí. Los ocho concejales del equipo de gobierno y el alcalde, gobierno en pleno hoy con ustedes en este barrio. Pedirles disculpas por el retraso. La explicación no está en el tráfico. He venido andando desde el ayuntamiento, con lo cual el tráfico no ha tenido la culpa. Es que yo he salido tarde del ayuntamiento. Y he salido tarde porque tenía una reunión con el presidente de Renault España, importante. Como saben, hoy se cumplen 50 años de la factoría de motores de Renault en nuestra ciudad. Renault es una fuente de creación de empleo. Y si hay una obsesión por encima de ninguna otra en este momento para el equipo de gobierno municipal, es el empleo, es la activación de nuestra economía, porque todavía hay mucha gente que necesita empleo en nuestra ciudad. Y era una reunión importante. Hay planes en el futuro con Renault, de todo tipo, industriales, culturales, sociales. Y hay que trabajar en ellos y hay que darles la máxima prioridad. Y que una personalidad como el presidente de Renault España esté hoy en Valladolid, era una oportunidad que no había que desaprovechar. Así que le ruego disculpas y esa es la razón. Bueno, fundamentalmente hoy hemos venido aquí, como estamos haciendo y como ya veníamos haciendo cuando no gobernábamos, a escuchar. Queremos, sobre todo, escucharles a ustedes, escucharles sus quejas, sus reclamaciones, sus propuestas, las áreas en las que crean que podemos mejorar este entorno. Porque nosotros creemos en la participación, creemos que es la participación la que hace crecer una ciudad. Y, por tanto, nos hemos propuesto cada mes, lo cual no es un esfuerzo importante, celebrar una reunión de este tipo en todos los barrios de la ciudad, en todas las áreas de la ciudad, para recabar el mayor volumen de información posible, no solo para hacer un diagnóstico lo más exacto posible de cuál es la situación de la ciudad, sino para poner soluciones, en la medida de las posibilidades que tengamos, a los problemas y a las sugerencias que se nos planteen. Y también para informarles, porque yo creo que este es un canal también de comunicación directa, que ustedes aprovechen, que está aquí todo el Gobierno en pleno, para plantear las dudas o cualquier necesidad de información que requieran en relación con la acción del equipo de Gobierno. Como saben, en estos días cumplimos, no sé si hoy, me parece, mañana, cinco meses al frente del Gobierno municipal. No veníamos con una revolución debajo del brazo, veníamos con una propuesta de mantener y de sostener aquello que se estaba haciendo bien y de intentar mejorar aquello que no se estaba haciendo tan bien y, con el tiempo también, ir imponiendo nuestra impronta. Yo creo que estos cinco meses han sido positivos, creo que la ciudad está, en líneas generales, satisfecha con el nuevo equipo de Gobierno, pero, en cualquier caso, para eso están ustedes hoy aquí, para expresar lo que consideren su satisfacción o su insatisfacción y también, como digo, lo que crean que debemos hacer de cara al futuro en relación con este barrio o en relación con el resto de la ciudad. Porque, aunque la reunión, en principio, tiene una relación directa con los problemas del barrio, no podemos obviar que ustedes son ciudadanos de Valladolid y que les afectan muchas de las cosas que suceden en el conjunto de la ciudad. Así que, como digo, vamos a intentar consumir el menor tiempo posible en exponer y el mayor tiempo posible en escuchar. Y, como tal, yo empezaría a dar la palabra, no sé si… Sí, voy a ceder la palabra a la presidenta o a la representante de la Asociación de Vecinos hoy aquí y, a partir de ahí, si les parece, abrimos un debate, un turno de palabras para que ustedes libremente planteen todo aquello que quieran. Así que, sin más, le cedo la palabra. Utilice, si quiere, se me va. Tengo algunas pequeñas propuestas para hacerle al señor alcalde y los concejales. Vamos a ver, los contenedores que hay por todo el barrio, decid cómo están. En cada acera, en cada esquina… Pedimos, por lo menos, que se pongan bajo tierra, como hay en muchos sitios. Hay pocos en el barrio, hay tres o cuatro sitios donde están soterrados, los demás están al aire. Yo creo que todo el barrio tiene el mismo derecho, no solo una calle, sino todas. Eso por ahí. Fácil. ¿Van de acuerdo? Sí, sí, sí. Alá, ya está. Otra cosa. Todos, la mayoría, son o somos de una media edad para arriba. ¿Dónde van ustedes a pasar las tardes? A ver, no querrían un centro… ¿Eh? Bueno, no hay. El más cercano, Calle Soto. Siguiente, cruce el río y vaya la victoria. Entonces, más cerca no hay ninguno. Más cerca no hay ninguno. ¿Dónde vamos? Que el ayuntamiento, yo propongo, y la asociación busquen un local, hay muchos cerrados y grandes, les hay grandes. Si no es en compra porque el ayuntamiento no tiene dinero, lógico, en renta, hasta que tenga y pueda comprar. Y que acomode, pues, para que todos los mayores se puedan reunir y pasar un rato. Dos puntos. ¿De acuerdo? Todos. De acuerdo. Bueno. A ver, la Plaza de San Pablo no es competencia, digamos, del barrio de San Nicolás, pero es una plaza donde es muy visitada por muchísima gente, turistas, muchas. Entonces, ahora empezarán a salir las hierbas por todas las plaquetas que hay. Tanto no costará una mochila, un empleado del ayuntamiento que venga que la fumigue y dejan de salir hierbas en una temporada. Eso cuesta poco. Eso cuesta poco. Y que la plaza esté decente. Oscar. Pues, eso también, ¿no? Vale. Después, la calle San Diego tiene las aceras muy pequeñas. Se tiene que juntar una persona con otra o retirarse una para que pase otra. La calle San Diego, digo, que empiece en San Quirce y termina en Santa Brígida, porque la otra ya está arreglada. Pero ese trozo es muy pequeñas las aceras y se necesita. Además, el paso de cebra que hay en esa misma plaza hace que los coches, cuando entren en la plaza, entren de lleno en ese paso. Pedimos, si es posible, que se haga otro en diagonal a esa calle. Además de ese, otro. Que el coche, cuando venga, le venga viendo. Eso también cuesta poco. Y hace falta. Vale. Después, hay un sitio en la calle Taonas que ya se ha denunciado una o dos veces al ayuntamiento, pero parece ser que seguimos en las mismas. La puerta del bar Arias, hay dos coches que están de la hora y, como solamente caben esos dos coches, tapan la entrada al bar. Entonces, el dueño del bar ha pedido en varias ocasiones que por lo menos se quite uno, porque no puede acceder una persona en silla de ruedas, un carrito de un niño, por aquí dos coches hay, no, pero uno, uno. Que se le diga la hora, que retiren el hueco de un coche y ya está. Son esas propuestas las que nosotros, desde la asociación, pedimos. Ahora bien, a partir de ahora, ustedes digan. Muy bien. Bueno, antes de pedirles la palabra, alguna respuesta en relación con lo que plantea la representante de la asociación de vecinos. Hay de las cosas que ha planteado, algunas yo creo que de muy fácil solución, hemos tomado nota de todas y otras un poco más complicadas. Tema de soterramiento de contenedores, hasta ahora lo que se venía haciendo era aprovechar una obra de pavimentación, una obra de saneamiento en una calle y se hacía el soterramiento de los contenedores. El abordar el soterramiento en solitario de los contenedores no es fácil. Ahora María Sánchez, que es la concejera competente del ramo, os puede explicar con más detalle. El tema del centro de mayores, que yo sé que es una de las cosas que más os preocupa, nosotros estamos preocupados con este tema porque no solo vosotros, es que no lo hay en toda la zona centro de Valladolid, en todo el centro de Valladolid no hay un centro de mayores. No es un problema económico o solamente económico, porque ahora, por ejemplo, se va a abordar la construcción de un nuevo centro de mayores, ya está iniciado en el barrio de La Victoria. Es un problema de espacio. Tenemos dificultades de encontrar un espacio apto para acoger un centro de estas características en esta zona. Llevamos años reclamando el traslado de la Escuela de Artes y Oficios, que está en el lateral del Teatro Calderón, no está aquí al lado, pero bueno, está relativamente cerca, para hacer un centro de mayores en lo que era la Escuela de Artes y Oficios, que en teoría debía haberse ya trasladado al Instituto Santa Teresa de la Rondilla si se hubieran ejecutado los presupuestos de la Junta de Castilla y León que comprometían ese traslado. Nos parece que era una buena ubicación y es un buen inmueble para poder alojar un centro de mayores en esta zona de Valladolid. Estamos trabajando en eso. Ya digo, no es una cuestión solo de dinero, ni siquiera de encontrar un espacio en renta, no es fácil encontrar un espacio de esas características y poderlo alquilar para ustedes, pero que sepan que si hay ahora mismo una prioridad a la hora de construir un nuevo centro de mayores, es precisamente la zona centro de Valladolid. Eso quiero ser muy claro. No hay ahora mismo ninguna zona de Valladolid que necesite tanto un centro de mayores como esta. Y, por tanto, vamos a intentar trabajar a lo largo de este mandato para poder dar respuesta a esa petición que es absolutamente justa. El resto que usted plantea… Quiero hacer un inciso. Esto está pedido desde cuando León de la Riva ingresó en el ayuntamiento. Está pedido. Porque yo acudí al Colegio El Salvador, donde él hizo un consejo, su primer consejo, y allí lo pedí. Y yo era joven, una niña. Pero es que ahora ya lo necesito. Y en descargo de él, debo decir que, precisamente, si lleva tantos años sin resolverse el problema, es porque no es un problema de fácil solución. En todo caso, sí les digo que nosotros, nosotros particularmente lo llevábamos en el programa electoral, es algo que tenemos muy claro que la ciudad necesita. Y estamos trabajando en la búsqueda de ese espacio para hacer ese centro de mayores. Y tienen, desde luego, nuestro compromiso de que, en la medida de nuestras posibilidades, vamos a hacer ese centro. Tan pronto encontremos ese espacio disponible para el Ayuntamiento de Valladolid para poder hacerlo. Gracias, Óscar. Bueno, buenas tardes. Y, al igual que mis compañeros, muchas gracias por asistir a esta Asamblea Vecinal. En cuanto al tema de los contenedores, por informarles, en el barrio hay 24 contenedores para residuos orgánicos, 50 para inorgánicos, además de haber también contenedores de aceite, de vidrio, de papel y 65 unidades de papeleras. Digamos que, por los informes que tenemos hechos en el servicio de limpieza, no suelen llenarse los contenedores, salvo un caso especial del contenedor que está al lado del gadis, que creo que provoca malos olores por los 0,10 que han llegado en alguna ocasión. Entonces, bueno, comentarles sobre el soterramiento de los contenedores, lo que ha dicho Óscar Puente, pero también decirles el precio. O sea, cada plataforma de contenedor que se soterra son 50.000 euros. Es decir, cuesta mucho y luego el mantenimiento al año cuesta 1.000 euros de cada plataforma. Entonces, digamos que, bueno, pues tenemos eso de esa manera. Sería ideal poder tener dinero y capacidad para soterrar muchos más, pero sí que es cierto que en la ciudad entendemos que ahora mismo hay otras prioridades. Entendemos lo que comentan, porque encima en las zonas céntricas de la ciudad, pues bueno, se tienen que hacer muchos estudios de dónde se colocan, porque hay calles muy estrechas, como puede ser la calle San Diego que comentaban, pero las zonas peatonales normalmente poner varios contenedores, pues suele ser problemático, pero simplemente para que lo conozcan y que sepan también lo que hay y el precio que suponen. Y en cuanto a los olores que comentábamos del contenedor de San Diego, que está al lado del supermercado gadis, comentarles que vamos a intentarlo solucionar, porque hemos detectado que el problema es que muchas veces se tira basura sin bolsa. Entonces, que eso provoca peores olores. En cuanto a la recogida, se hace todos los días de la semana y la orgánica todos los días, excepto el domingo. Entonces, bueno, que sepan que tenemos estos datos, queríamos informarles y para cualquier cosa ya saben que pueden llamar al ayuntamiento al 010. Hablando de los contenedores, que en el paseo Isabel la Católica, esquina Conde Benavente, encima de la acera hay dos contenedores, uno de vidrio y otro de papel. Claro, no se lo oye. Resulta que, claro, ahí molestan muchísimo porque están encima de la acera para el autobús y solicitábamos que si en frente de Josmar que caben solo dos contenedores y se suelen poner coches y en doble fila, de hecho un accidente que yo he atendido fue allí porque la gente para para comprar y entonces sales del garaje y es que ahí no se ve nada. Entonces, yo no pido contenedores nuevos, pido cambio de contenedores a esa otra zona donde solamente pueden caber dos coches y los contenedores sería aconsejable ponerlo ahí. Esa es una opción. Otra opción que voy a decir es que nosotros antes teníamos un autobús que salía ahí en el paseo Isabel la Católica hacia Covareza, paseo Zorrillo, y ya hay todo. Se quitó el señor de la arriba y entonces la mayoría somos ya de mediana edad y nos toca ir a la plaza mayor a coger el autobús. A ver si podía ser. Eso era cuando era el puente mayor de dirección. Por el otro sitio. A ver si nos podían poner un autobús por esa zona. Nada más. Gracias. La gente está tirando. Por ejemplo, en el plan de los papeles, los contenedores de los papeles, si ustedes lo observan en cualquier calle, es horroroso. Tiran las cajas enteras, tiran los cartones donde les da la gana. Por la noche, en los fines de semana, y el señor Oscar Puente lo puede conocer, en las calles donde hay bares de copas, luego al día siguiente en las calles, eso es una verdadera pena. Creo que es falta de vigilancia y falta de atención. Concretamente, les puedo decir que yo he venido ahora y están sin recoger hoy. Así que están todos los alrededores del contenedor del cartón de la calle León. Están llenos. Otra cosa que les quiero decir. El problema de las basuras de los perros. Concretamente, en la plaza San Miguel, que tiene su verde, allí todos los días están llevando los perros a hacer sus necesidades. Allí nadie se encarga de nada. Yo tengo un recorte del periódico que sí que se ponen multas, pero veo que no. Y es más, hay un recogedor de basuras en la plaza de las Brígidas, que hay cuatro perros al día que les lleva. Los demás les llevan donde les parece. Y en la calle León, concretamente, donde vivimos nosotros, hay unos jardines que pertenecen a la comunidad y la gente libremente está llevando los perros por encima de los jardines y hacen sus necesidades. Porque por las tardes, nosotros en esas calles no vemos nadie de la policía municipal. Y se sabe concretamente que esos contenedores y esas basuras, ¿quién las tira? Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Hay varias cuestiones que han planteado al principio y que voy contestando. El paso de peatones que piden en la calle San Diego, vamos a verlo. Es verdad que hay un paso de peatones nada más pasar la calle San Quirce, a la entrada de la calle San Diego. Hay un paso de peatones con un semáforo. Se va hacia la plaza de las Brígidas y al girar a la derecha nos encontramos con otro paso de peatones. Lo he estado hablando con los técnicos. Vamos a estudiarlo y vamos a ver la posibilidad de garantizar mejor la seguridad de los peatones en la zona. No sé si la solución tiene que ser el instalar ahí un nuevo paso de peatones. Vamos a verlo, de qué forma podemos mejorar la seguridad peatonal en la zona. Luego, por otro lado, en la calle Taonas, he estado viéndolo antes también, las dos plazas estas de aparcamiento de la hora que nos dicen… El problema es que me dicen que antes de que hubiera esas plazas de la hora los coches aparcaban y aparcaban de forma irregular, con lo cual tampoco parece que sea una solución, porque si ahora mismo aparcan los coches en zona azul y molestan, después, si aparcan de una forma irregular, pues también van a molestar, aunque la policía denuncie y en algún caso alguno se lleve la grúa. Pero la solución no puede ser el permanentemente estar denunciando. Vamos a ver qué otras soluciones puede haber. Esta mañana estaba hablando con algún técnico. Yo no sé si en la zona hay alguna zona de aparcamiento de motos o puede haber necesidad. Esa puede ser una solución, el quitar las dos plazas de aparcamiento y hacer una zona más pequeña, de tal forma que se deje el paso peatonal más amplio de lo que está ahora y facilitar a lo mejor el que hubiera ahí una pequeña zona de aparcamiento de motos. Vamos a estudiarlo. Comprendemos el problema y vamos a intentar darle solución pronto. Luego, por otro lado, el tema de los autobuses. Saben que estamos estudiando las necesidades y los problemas del conjunto de la ciudad. Entonces, la propuesta que nos han hecho en cuanto a la modificación de la línea que antes se cogía en el Paso Isabel de la Católica lo trasladaremos para que se vea también en el conjunto de la ciudad las modificaciones que tiene que haber y la petición que nos hacen para que haya una parada más próxima que comunique con la zona sur de la ciudad y que no tengan que desplazarse hasta la Plaza Mayor. Y luego, por otro lado, con respecto a los perros, es un problema también de concienciación ciudadana del conjunto de la ciudad, no es exclusivamente de este barrio. Y es verdad que en determinados momentos, y podemos incidir más en ello, hay campañas especiales de la Policía Municipal que se encargan, por un lado, de informar, pero por otro también de sancionar a aquellos que no hacen lo que deben de hacer, que es recogerlo. Yo creo que hemos avanzado mucho en ese sentido, pero es verdad que también hay que incidir más. Y, por tanto, bueno, pues a lo mejor en próximas fechas lo que hacemos es hacer una nueva campaña de información a los ciudadanos y también en el sentido de que si no lo hacen, pues procederemos lógicamente a la sanción oportuna. Gracias. Vamos a ver, yo las cuestiones van dirigidas a ti, Alberto Bustos. Vamos a ver, aquí el Club Deportivo de San Nicolás lleva reclamando un campo de fútbol. El Club Deportivo de San Nicolás, bueno, pues es uno de los clubes más antiguos de Valladolid y no tiene campo. No solo no tiene campo, sino que tenemos que ir a entrenar a tomillar. Lo que se supone, que no llega ningún transporte público. No sé por qué no podemos entrenar en la Vitoria o en la Rondilla. Claro, es un club que se ha quedado sin escuela, sin prebenjamines, sin benjamines, sin alevines y este año no sé si llegaremos a Navidad y nos quedaremos sin infantiles y a lo mejor sin cadetes. Con lo cual el club está llamado a la desaparición. O sea que, eso por un lado. Por otro lado, aquí en el colegio, ya que estamos aquí, se ha puesto una actividad deportiva que es el balonmano. Me parece que depende de la Fundación Municipal de Deportes. Entonces, se han traído unas porterías que han llegado aquí hace dos o tres semanas. Las porterías están atadas con unas cadenas ahí en el patio. Ni se ha pintado el campo, ni se han puesto las porterías, ni se ha hecho nada. Por otro lado, antes han hablado de la Plaza de San Pablo. Nosotros los que vivimos aquí reclamamos una mejora de la Plaza de la Trinidad. Porque es que está el suelo indecente. Y además está a distintas alturas. Y es una plaza que los lunes no habrá en Valladolid, sitio donde se visite más gente con el tema de las caminatas. Y mucha gente mayor. Y luego ya, otro tema que no sé si a nosotros nos compete o no. Ahora se está remodelando el Renacimiento. Vamos, lo que es el paseo que va hacia allá. O sea, no sé por qué, ahora que se ha remodelado, se ha continuado con el carril bici. Porque el carril bici acaba donde termina el seminario. Y se podía haber continuado con el carril bici adelante. Y no hubiera costado nada. Porque los que vamos con la bici y los que vamos andando, pues siempre hay enfrentamientos entre uno y otro. Y usted, señor alcalde, que va en bici, pues... Bueno, sí, yo lo he visto en bici. Lo que le he visto sin casco también, que eso no... Un día sí. Bueno, pero es una medida de seguridad. A lo mejor con el traje queda mal. Bueno, esto era... ¿Quieres aportar tú algo más en el San Nicolás? Le paso... No, nada más, te falta el... Bueno, en primer lugar quiero agradecer al equipo de gobierno por asistir a esta asamblea vecinal. Primero quiero decir las deficientas que veo yo en el barrio este. En las moreras, la zona de las fuentes que hay. Hay dos fuentes. Es vergonzoso, ¿eh? Cuarenta años lleva eso levantado y no ha sido capaz el señor León de la Riva de arreglar eso. La zona de abajo, que va desde el Puente Mayor hasta el chiringuito que hay, que pusieron ahí. Que no sé por qué pusieron ese chisme ahí. Está levantado todo ello, la baldosa que hay levantado, que es un peligro para la gente que va corriendo o andando. Bueno, si no, los metros que sean, me es igual. Eso por un lado. Por otro lado, el compañero ya me ha adelantado a lo de la plaza Trinidad. La plaza esta de aquí de San Nicolás, según salimos aquí del colegio. Aquí en las ferias venían unas peñas y ponían ahí, hacían la comida con unas barbacoas. Se ha levantado. No ha sido capaz de reponer esas baldosas que están quemadas y levantadas. Otra de las cosas, el centro cívico. Hay un espacio ahí en las morenas, los que eran los álamos, no centro cívico, para personas mayores. Que está abandonado completamente y se va a caer. Se va a caer este edificio. No se puede utilizar eso para hacer un... Mientras hay otra cosa más grande. Eso es del ayuntamiento, que no es de nadie más. Luego, el compañero también me ha dicho, ha adelantado un poco a lo de deportes. Yo he sido durante 32 años directivo del Club Deportivo San Nicolás. Yo he dado muchas patadas con todos los alcaldes que ha habido, desde que estuvo Bolaños hasta Castallón de la Riva. He estado luchando con todos los concejales que ha habido de deportes. No han hecho caso para nada. Y hay un espacio que nosotros, el club, ha estado hablando con el seminario. Y el seminario sí está dispuesto a ceder esos terrenos por los 25 años. Que es el convenio que estipula el ayuntamiento, de cederlo durante 25 años. Y es un espacio bien bueno. Otro de los espacios que hay. El colegio de... El Instituto de La Rondilla, sé que está cerrado. Hay un polideportivo ahí, abandonado. Este club hicimos gestiones conjuntas con el colegio León Felipe para poder utilizarlo porque está mal. Vamos, el polideportivo es pequeño, pero para el barrio nos vendría fenomenal, para muchas cosas, para los niños. Tanto el terreno que hay al au como el polideportivo, adecentándolo un poco. Y parece ser que la dirección de educación, que no, que corría riesgo. ¿Qué riesgo va a correr cuando el club este tiene un seguro de responsabilidad civil? Y riesgo corre así, como está, abandonado. Que están metiendo yonkis ahí. Perdón, le repetiría. Es que hay un montón de palabras. Entonces, si cada persona a lo mejor hace una aportación o dos sobre el barrio, porque si no se nos va el tiempo en una persona. Sí, nada más me queda aquí. Vale. Solamente me queda una ya. Es respecto a lo del autobús. Es verdad que hay gente que le falta movilidad. Entonces, uno de los sitios que sería buena parada sería la de aquí, de la plaza de San Nicolás, que es donde paran los autobuses. Y esa sería bien que pueden girar luego para el Paso Zorrilla, para la Isabel de la Católica. Nada más. Vale, creo que soy yo. Gracias por la oportunidad de poder expresar alguna sugerencia. Voy a tratar de ser breve. Comenzaré de lo global a lo particular. Como tema global, apuntaría lo que es la pavimentación en general en Valladolid. El esfuerzo de urbanismo y de pavimentación considero que es enorme, puesto que los materiales son extraordinarios. Se adaptan a cualquier tipo, sea zona monumental o sea de otro tipo. Sin embargo, llamo su atención en el capítulo de la ejecución. La ejecución, a mi modo de ver, es nefasta. Losetas puestas a distinta altura, llendas no recogidas, baldosas que se mueven. Las señoras dejan los tacones constantemente. Y vemos cómo se ha citado el paseo del Renacimiento. Se tiene que remodelar y se tiene que rehacer por una mala ejecución, porque estaban todas las baldosas movidas. Entonces, atención a las subcontratas, atención a vigilar y a hacer la recepción de las obras. Ese esfuerzo es muy importante. Creo que la partida presupuestaria será enorme y el resultado no es lo esperado. Acercándonos un poquito más a la zona, yo prefiero llamarle zona que barrio, tenemos la calle Encarnación. Ese adoquín que en toda Europa se pone y se llama lomo de gato, aquí se ha puesto con los picos para arriba. Para hacer más ruido, para contaminar más, para que los coches dejen los amortiguadores, no tiene sentido. Y menos cuando es un tramo distinto a lo que sería la calle San Benito o la calle Jorge Guillén. Yo creo que eso es un tema a mirar de poco costo que se puede llevar a cabo. Nos acercamos más a la zona de San Nicolás y pasamos por ese tramo de Harlem, Brooklyn, o no sé cómo llamarle, que es la calle Espósitos. Llena de grafitis, un portalón que es la trasera del museo, calle frecuentadísima, como se ha dicho aquí en las caminatas, la ruta del Erge pasa por ahí. Entramos, aparentemente, en la boca del lobo cuando pasamos por esa calle. Y luego ya venimos a la zona. Se ha evocado aquí un centro para mayores. Algunos no somos tan mayores y nos gustaría también mantener un poco el cuerpo activo, mensana e incorpore sano. ¿Dónde podemos hacer un poco de yoga, un poco de pilates, un poco de gimnasia de mantenimiento? ¿Dónde tenemos que ir? En zonas. Encontramos que en las moreras había unas piscinas antiguamente. Ahí hay espacio suficiente. Se ha hablado de un edificio. Arriba puede ser para mayores, abajo se puede habilitar un gimnasio. Es todo lo que quería decir. Muchas gracias. Quería comentar algo. El señor Puente, creo que nos conocemos ya de hace mucho tiempo. No he cogido, porque ha venido un poquitín más tarde, quién es el concejal que se encarga, no sé cómo mencionar, si de infraestructuras o de urbanismo o de calles. Bueno, pues me dirijo al señor. La calle Mirabel en San Nicolás, que no lo ha mencionado la representante de la asociación de vecinos, la calle Mirabel de San Nicolás, donde yo vivo, tiene una densidad de tráfico tremendo, pero yo no le culpo al señor Puente porque lleva cinco meses gobernando el ayuntamiento como alcalde de Valladolid. Esto ya viene de muy largo. Solamente hay dos calles en el barrio San Nicolás, una de entrada y otra salida, que no sé si son conscientes de la densidad de tráfico que tienen. La calle San Quirce, de subida desde Isabel Católica, San Pablo, y todo el barrio de La Rondilla, prácticamente, porque el puente nuevo que hicieron, pues no van muchos coches, pero todos vienen de Santa Clara, de La Rondilla, etcétera, etcétera, por la calle Dirección, donde estaba el Pío del Río Ortega, toda la zona de urgencias de atrás, todo a salir al puente mayor. Quiero que la representante de la asociación de vecinos, no sé si ha mirado el asfalto de la calle Mirabel, aquí, los impares, los impares. Cuando creo que los policías o quien esté patrullando, que se fijen en lo que se comentaba un poquito en las baldosas que están levantadas, porque puede tropezar una persona, romperse un brazo o una pierna, porque están levantadas en muchas calles, no solamente en la calle Mirabel. ¿Y qué pasa si después se exigen en el ayuntamiento responsabilidades civiles porque pagasen su impuesto porque se han roto una pierna o se han roto un brazo, etcétera? Después vienen los problemas. Pues cuando hay policías andando en movilidad por las calles, eso lo tienen que denunciar los propios policías, y si no los ciudadanos, que también tenemos derechos. En cuanto a los residuos de aceites, aquí yo no tengo ningún contenedor y me pregunto que dónde tiran los ciudadanos los aceites usados de cocina. Algunos pues lo tirarán a lo mejor a los servicios. Perdón, perdón, perdón. No hay ningún contenedor de aceites. De aceite y otro de papel. ¿Dónde tengo yo en la calle Mirabel aquí un contenedor para tirar aceite? Pues mire, en la calle Imperial y a lo mejor es el único en todo el barrio. A lo mejor es el único en todo el barrio. Pero fíjese usted desde la calle Mirabel de aquí, desde el puente mayor donde tengo yo que ir a tirar, ¿eh? ¿Dónde vive usted? ¿Dónde vive usted? ¿Dónde vive usted? Perdón. A ver, por favor, por favor, por favor. Que es que si hablamos todos a la vez, no nos escuchamos. Entonces, un segundo, por favor. Perdona, perdona, perdona. Un segundín. Termina este señor, entramos a contestar, incluyendo la representante de la asociación. Entonces, terminamos y seguimos ya el turno de palabras. Es que si o no, como hablemos todos a la vez, va a ser complicado. Yo no he visto a nadie que vaya desde mi casa o desde mi calle con un bote de aceite usado a tirarlo a la calle Imperial porque no hay, que estoy diciendo, tenedores de papel y de vidrio hay en la calle Mirabel. Pero de aceites usados no. Y, bueno, yo a lo mejor, por no irme tan hijos, a lo mejor lo meto en un tarro de los espárragos que me ha sobrado y lo cierro y lo tiro al contenedor de los envases. Pero hay gente que a lo mejor lo tira a los servicios o lo tira a la pila. Bueno, pues, solo quería decir eso. Son dos calles que pediría con tanta densidad de tráfico... Si les parece, empezamos a contestar porque si no, no va a dar tiempo a contestar a todo. Que a ver si se agiliza un poquito y se libera un poquito de tráfico esas calles y, como tienen tanto tráfico, a ver si se asfaltan o etcétera. Está entendido. Entonces, ahora, si les parece, hacemos una ronda para contestar y luego tenemos varias palabras pedidas, unas cuantas tengo ya por ahí, pero vamos contestando que si no se nos acumula el trabajo. A ver, empezamos. El tema de deporte con el San Nicolás, pues, tienes toda la razón. Es decir, no es de recibo que haya que ir a jugar tan lejos como estáis yendo al... Decía que tienes razón. O sea, no es normal que tengáis que ir a jugar tan lejos y estiendo campos tan cerca. Yo creo que podemos entrar a valorar el tema del seminario, podemos entrar a verlo, qué posibilidades hay. Sabéis que no es un terreno público del ayuntamiento. Entonces, habría que ver qué condiciones los dueños del seminario lo pueden plantear a hacer, lo podemos ver. Y luego está el tema de los otros clubes posibles, que son la Vitoria y Rondilla. Nosotros podemos mediar con esos clubes para ver esas posibilidades sin ningún problema. Entonces, lo hacemos. Nos hemos visto en alguna ocasión, pero podemos volver a quedar, si queréis, para intentar cuadrarlo, está claro. Luego... Bueno, es un debate. Es un debate el tema de cómo se gestionan los campos municipales. Evidentemente, hay que avanzar sobre ello, está claro. En cuanto al tema de lo del colegio, yo no sé si la concejala de Educación tiene información de lo del tema de pintar el suelo o no. El colegio de aquí no sé las razones por las que no se ha pintado, pero yo mando rápidamente al servicio de mantenimiento a ver qué ha pasado. Y, por lo tanto, si es un problema de que no han venido o tal, yo me comprometo... Pero supongo que es pintar el campo... Sí, no te preocupes. Vale. El lunes yo ya quedo con la directora, que voy a venir a ver el centro, pero el lunes viene el equipo de mantenimiento y se informa. Y con respecto al otro que decí, es del polideportivo que hay en el instituto, ese polideportivo es de la Junta de Castilla y León. No nos permite usarlo al ayuntamiento para nada. Nosotros ya llevamos diciendo, por activa y por pasiva, que ese centro se está transformando en un foco de todo. Pero tengo que deciros con tristeza que de la reunión que tuvimos el otro día, los tres concejales, Alberto, el de Cultura, Ana y yo misma, muchos nos tememos que va para largo el tema del arreglo de Santa Teresa, porque dice que tienen otras prioridades y, por lo tanto, salimos un poco decepcionados con ese tema. Pero no nos permiten usar absolutamente nada del centro. Y nosotros no lo podemos hacer. Nosotros somos de los centros públicos, los colegios, sí. Podemos utilizarles porque el continente es nuestro, pero de los institutos no es posible. Lo siento. Tenemos varios temas urbanísticos. Tenemos también el tema del local del centro de mayores. Entonces, no sé si… Sí, respecto a… Un segundo, señora. Sí, sí que puede, pero hay un turno. Hay un turno. Buenas tardes. Respecto a la pregunta que se hacían de la necesidad de un centro de mayores a ubicar posiblemente en Los Álamos, el antiguo restaurante de Los Álamos. Bueno, estamos revisando todo el patrimonio municipal y una de las instalaciones municipales de su uso ahora mismo que existen es precisamente este antiguo restaurante de Los Álamos, que está muy abandonado. Desde luego, es una posibilidad que seguramente no habíamos previsto, pero que ante la demanda y la necesidad que existe en la zona, pues desde luego lo vamos a valorar, a ver si reúne las condiciones arquitectónicas y técnicas adecuadas para instalar allí un centro de mayores que atienda las necesidades del barrio. Pero tendremos que hablar con los arquitectos municipales, con los técnicos, para que nos digan si realmente eso puede ser viable. Pero desde luego lo vamos a valorar. Señora, señora, es que hay unas cuantas palabras pedidas. Entonces, me estaba diciendo, disculpen, me estaba diciendo el concejal de Urbanismo que como van saliendo muchos temas de muchas calles, espera que vayamos sumando más calles y lo ve todo en un conjunto. ¿No es alguno de los compañeros de mesa que hay alguna cosa más a comentar? Si no, la señora de la Asociación de Vecinos. A ver, referente a ese señor que ha dicho que un sitio donde pueda ir a hacer yoga y cosas así, le recuerdo que en la asociación tenemos yoga y las clases, hay clases que están vacías por falta de gente. Y se hace yoga. En la Asociación de Vecinos, Plaza del Viejo Coso. ¿Eh? Es un espacio que ha jugado, entonces están con una muqueta que tiene... Exactamente. ¿Dónde se hace pintura o un elemento que puede respirar? Sí, pero hay días a la semana que es pintura y días a la semana que es yoga. Y no coinciden, no coinciden. ¿A dónde es un gimnasio? Ah, si usted pide un gimnasio, entonces pide usted un centro cívico, no una asociación. ¿Dónde hacemos cursos los mayores? ¿Dónde hacemos cursos y dónde estudiamos los mayores? ¿Dónde hemos tenido oportunidad? Sí, pero 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 sí. A ver, a ver, un momento. Por favor, por favor, por favor, no entablemos discusiones y menos entre los vecinos. A ver, por favor, yo creo que hay una cosa clara y es que en el centro que tiene sobre sí la fama de que se lleva todas las inversiones, tiene carencias importantes. Y una de ellas, indudablemente, es la relativa a un espacio para mayores y la relativa a un espacio, sea centro cívico, sea instalación deportiva, para que todas las personas de todas las edades puedan practicar deporte. Es verdad que no hay piscinas. Las piscinas de las Moreras ahora no se pueden rehacer. Hay un problema en esa zona y aquí hay un expresidente de la Confederación Hidrográfica que lo puede explicar muy bien. Es un problema de inundabilidad. Ahí ya es imposible en este momento hacer ningún tipo de construcción permanente porque no nos lo autorizaría la Confederación Hidrográfica. Por tanto, no podemos ir ya a instalaciones en esa parte de la zona de Moreras. Sí que es verdad que la zona del restaurante, a mí, la verdad, la propuesta me ha sorprendido y vamos a estudiar porque puede ser una buena ubicación para albergar ese centro cívico o ese centro de personas mayores siempre y cuando el edificio que hay ya existente lo permita. Y, si no, pues habrá que valorar si ese espacio, a través de una rehabilitación, puede ser un lugar para ubicar ese tipo de instalaciones. Nosotros les confieso que teníamos la intención de poner en valor ese espacio y estábamos valorando la posibilidad de sacarlo a concurso para que fuera explotado con el uso que en su día tuvo, que es el de restaurante. Pero vamos a tomar en consideración esa propuesta, vamos a examinar el espacio y la verdad es que podría ser interesante. Vale, ahora... No, no, un momento. Es que hay mucha gente, perdone. Es que... Ya, pero es que... ¿La cartera sobre la ley del visitamiento o es nuestra... ¿Eh? ¿Perdone? ¿El edificio del paro frata que está en la rodilla abandonada? ¿El San Juan de la Cruz? Ahora mismo no es del ayuntamiento. Es de la seguridad social. Es de la seguridad social. Sí, ahora mismo... Claro, ahora mismo el San Juan de la Cruz nos hubiera gustado que fuera nuestro, pero ahora mismo es de la seguridad social. Perfecto. Vale. Ahora, ahora ten la palabra el señor aquí, que no deja de pedirlo, después un señor de aquí, una señora que está aquí, una señora con el sombrero morado y un señor de ahí y otra ahí. Bueno, empieza aquel señor que ya mucho rato teniendo la palabra. Hola, buenas tardes, Óscar. Buenas tardes, equipo de gobierno. Bueno, me dirijo a vosotros como vecino y como militante socialista que soy. Se han hablado un montón de cosas aquí en la asamblea. Se me han olvidado unas cuantas, pero bueno, me voy a dirigir simplemente a tres, que son las que me parecen que son importantes para todos. Punto número uno, tenemos el problema de los contenedores. Hablábamos antes de los contenedores. A ver, yo he trabajado muchos años en la planta de tratamiento de arriba de Villanubla. Los contenedores de orgánico no sirven absolutamente para nada. ¿Por qué? Porque estoy harto de ver y cansado de ver a la gente que tira cartones, tira en los depósitos de orgánico cosas que no son orgánicas. O sea, ahí llega una persona, abre el contenedor y tira y pum, se acabó la historia. Yo he trabajado en la planta de tratamiento, sé cómo se tratan los residuos allí y total, no sirve absolutamente para nada el gasto que se está realizando en contenedores de orgánico como en contenedores que no son de orgánico. Es un gasto totalmente necesario. Lo digo con conocimiento de causa porque he trabajado muchos años allí. Segundo punto, el tema de los perritos. También estoy cansado de ver a las señoras, a los señoritos que tienen a su perrito y no hacen más que defecar en cualquier parte del barrio y no recogen sus residuos. Y bueno, yo me he puesto varias veces en contacto y se puede comprobar con la Policía Municipal. Y me dicen que haga un seguimiento, que haga unas fotos, que haga... Yo no estoy para hacer seguimientos de nadie. O sea, tengo nombres y apellidos de gente que sus perritos cagan, mean y no los recogen. Y se lo digo a la Policía Municipal y la Policía Municipal me dice que haga un seguimiento. Al concejal de... me parece que es usted, le digo que yo no estoy para hacer seguimientos absolutamente de nadie. Y si la Policía Municipal me dice que haga seguimientos, yo no voy a estar grabando a nadie. Denuncias están puestas, por mi parte. Y se pueden comprobar. Eso por otro lado. Entonces, pido un poquito más de concienciación por parte de la concejalía para que la gente que lo hace que deje de hacerlo. El problema más grande al que yo someto... Yo soy vecino de la calle Luis Rojo. Tenemos enfrente un centro de menores que se llama José Montero, con el cual tenemos puestas interminables denuncias por el tema de comportamiento de los menores en la plaza que tenemos enfrente. En la plaza Luis Rojo. No se hace caso, ni por parte de la Junta, ni por parte del Ayuntamiento, ni por parte de nadie. Hay unos menores ahí que están totalmente incontrolados. No les controlan ni los propios educadores. Hablo con conocimiento de causa. He trabajado dos años dentro también. Hablo con conocimiento de causa. Y ahí no se hace caso absolutamente de nada. Son menores totalmente incontrolados, que no están educados por parte de nadie. Sé que depende de la Junta de Castilla y León, pero hay ciertas actividades y ciertas conductas de los menores, y enseguida la policía municipal, que yo lo he visto. O sea, lo veo desde la ventana de mi casa, porque la ventana de mi casa da a la plaza. Y no hace absolutamente nada, ni la policía nacional ni la policía municipal. En este caso me dirijo a la policía municipal, porque es la competente en el tema que estamos hablando aquí. Es un tema muy grave el que tenemos con el centro de menores José Montero, pero muy grave. Y nadie está haciendo caso absolutamente de nada. Los educadores pasan absolutamente del tema, dicho por ellos. Lo digo con conocimiento de causa. He trabajado dos años dentro del centro. Por favor, Oscar, te pido que tomes medidas. Tomes medidas, intercedas a la Junta de Castilla y León, a la Consejería de Educación y a las de Servicios Sociales, porque el tema es muy grave el que hay dentro José Montero. Incluso te voy a hablar, Oscar, te voy a hablar. Perdón, perdón, es que un segundo, por favor, por favor. No, es que estoy hablando de muertes de menores. Estoy hablando de muertes de menores dentro. De acuerdo. Entonces, una vez planteado el tema, vamos a seguir dando palabras. Aunque a mí ya me han pisado lo que iba a decir, que era la circulación que hay por estas calles, es la salida aquí de San Nicolás hacia la Vitoria. Creo que aquí se hace un embotellamiento. Y es porque está muy mal, creo, que la circulación sobre, para salir de aquí de eso, sobre el Puente Mayor. Cosa que también quería decir, era lo de por qué no se arregla la orilla del río de la parte esta de aquí. Porque lo veo que está bastante mal. Estuvieron una concejal hace poco paseando por lo que era antiguamente y digo, no sé si irían a arreglarlo o no, dado que es una zona por la que suelo pasear bastante. Nada más. Buenas tardes. Yo voy con contenedores también. Vamos, a ver, en el Paseo Isabel la Católica. En el Paseo Isabel la Católica está primero la parada del autobús, que es un autobús que pasa cada media hora, entra de cada diez veces una, y creo que me excedo en decirlo, pero nos ha quitado cinco sitios de aparcamiento como mínimo. Después hay un montón de contenedores, dos aquí, tres allí, cuatro en el otro lado. Si tiene que haber cinco, diez o veinte contenedores, espero que estén todos juntos, que no vayan quitando sitios de los aparcamientos. Y después acaban de arreglar la calle Conde de Benavente y han hecho, no sé lo que han hecho, un sitio para meter el coche, un trocito para no sé qué con tierra, que no sé si es que van a poner hay jardines, árboles o qué, y total, nos han quitado de aparcamientos, pero es que no solamente eso. Hay dos o tres motos por la zona, que es muy curioso. Te dejan la moto en cualquier sitio, te quitan sitio para uno o para dos coches, y yo no sé por qué no hay un aparcamiento para motos, porque además las motos, aparte de ocupar más sitio que los coches, resulta que estos no pagan ni zona azul ni nada de nada. Y yo me niego, me niego a que te quiten los sitios de los coches y estén las motos, eso. Después hay otra cosa, que el 010 era un teléfono antes al que se llamaba, gratuito. Ahora te cobran como si llamaras un 902, porque es que no es una llamada normal, si dijeron es una llamada normal, es que es un... Entonces, yo creo que eso, o dan otro número para llamar al ayuntamiento, o por lo menos que tenga un cobro normal, no como si fuera un teléfono especial. Y, bueno, yo creo que ya está. A ver, lo mío es breve. Yo quería, o sea, preguntarle a ver si podía ser que el avión de raya en Erquiva de Valladolid a Alicante, si se pudiera otra vez retomar. Desde el aeropuerto. Y, por ejemplo, si se va a Palma, si se podía coger los aviones aquí y no tener que ir a Madrid. Buenas noches a todos. Yo quería hacerle una pregunta a la corporación en general. Hay un rumrum por ahí en la ciudad, y yo lo prensa, incluso algún concejal, en el sentido de que se va a permitir a los bares dar música hasta ciertas horas autorizarles a hacer algo que hasta ahora no se hace. Entonces, yo quería decirles que, atención a eso, yo vivo en una zona bastante colectiva, he sido vecino del señor alcalde, vivo en la zona de la calle León, la calle San Diego, y hemos, desgraciadamente, sufrido durante muchos años ese tipo de trastornos y de inconvenientes. Entonces, atención a esa nueva normativa que parece ser en la mente de la corporación y de los hosteleros, que quieren más horas de alterne, digamos, de la juventud, porque las hemos pasado muy mal en esa zona. Y otra cosa que quería decirles, concretamente, también en esa zona, calle León, calle San Diego, en la zona de Dr. Cazalla, en los fines de semana, pues, o sea, nosotros tenemos portero, por ejemplo, en nuestra urbanización, en nuestra urbanización, o en nuestra calle, se limpia diariamente por nuestro portero, pero en los fines de semana, pues, allí el ayuntamiento no limpia porque dice que es una zona privada. Es una zona que pasa todo el mundo por allí. Entonces, no sé, no sé si sería mucho esfuerzo. En frente a donde usted vivía, en la calle León, por ejemplo, por allí es una zona, realmente es una calle. Y, bueno, y todo el mundo sabe lo que pasa por ahí los fines de semana. Tenemos dos días que aquello es intransitable. Entonces, no sé si sería mucho esfuerzo por parte del ayuntamiento el decir, aunque sea es una zona privada de uso público, que el ayuntamiento, pues, os pasara por allí los barreteros. Es una palabra. Muchas gracias, ¿eh? Ahora tiene la palabra la señora de Sombrero Morado y entramos a contestar y abrimos el turno. ¿Qué ordenanzas dice que el señor alcalde lo consiente, o les ha puesto nuevas, que las bicicletas vayan por la acera? Lo que cuento es un problema colectivo. No es de mi perro ni de mi padre. Es de todos. A mí me ha pillado una bicicleta. Hace dos años que estoy medio paralítica. Tengo un movimiento reducido. Se escapó y siguen viniendo como si fuera pues un campo de fútbol o lo que nos dé las ganas. No respetan los semáforos y yo no sé qué. Porque la gente se ve cada día, nadie dice nada y nada, que vayan cayendo heridos. Anoche me volví a pillar otro. Tengo la pierna lesionada. Entonces, a ver, usted que es amigo de las bicicletas, pero con un orden y con una civilización. Porque van por la acera y lo suyo será la carretera, digo yo. No me voy yo por la carretera. Esto es muy grave. Bueno, lo primero voy a contestar a esta señora porque además es un problema de salud y me parece que es importante aclarar algunas cosas. La normativa en Valladolid no permite a las bicis ir por las aceras. en ningún caso. En todo caso, quiero dejarle claro esto para que no haya ninguna duda. Las bicis no pueden ir por las aceras en ningún caso. Solamente pueden transitar por calles peatonales hasta una hora concreta que hasta que no se modifique la ordenanza, Luis, corrígeme si me equivoco, es hasta las ocho y media de la mañana en calles peatonales comerciales. El resto del tiempo tienen que ir por la calzada y por los carriles bici. Por tanto, quien vaya por la acera se expone a una sanción de 200 euros que es lo que establece la normativa como sanción para quien circula con la bici bien por la acera bien por una calle peatonal en horario que no esté permitido. Por tanto, si quiero aclararlo porque es que hay gente que me pregunta y se cree que porque yo voy en bici yo he consentido que se vaya por las aceras y no es así. La norma impide y sanciona a quien vaya por la bici con la bici por la acera. Cosa distinta es como sucede con muchas infracciones y se ha comentado la de los perros que en un momento determinado alguien que va con la bici por la acera sea sancionado o no dependiendo de si un municipal está en ese momento y le puede denunciar. Pero ya le anticipo y lo puede corroborar el concejal de seguridad que son muchas las sanciones que se imponen a los ciclistas por ir por las aceras. Y yo soy testigo constante de policías municipales que paran generalmente a los que crean los problemas que son generalmente pues chavales más jóvenes que van un poco a lo loco y que son los que crean problemas por las aceras. Y esto de verdad que quede absolutamente claro para que no haya ningún tipo de duda. Vale. Tenemos vamos a ir contestando algunas cosas. Vamos a ver yo tengo por ahí recogido el tema de José Montero a lo mejor Raffi puedes comentar a ver no, no por la acera no pueden si van por la acera están si van por la acera tampoco es evidente que es necesaria es necesaria esta ciudad está en un periodo yo creo que de adaptación en esta materia y es verdad que también es importante que los peatones respeten los carriles bici porque muchas veces no lo hacen pero en todo caso lo que me interesaba era dejar clarísimo que no está permitido ir por la acera y no lo va a estar que quede claro ni lo está ni lo va a estar A ver yo tengo por aquí recogido el tema de José Montero que lo contestaría Raffi el tema del 010 que lo contestaría yo el tema de los vuelos Alicante o Palma que no sé si lo puedes contestar tú Oscar el tema de los bares Ana una colección de temas urbanísticos Manolo y recogida de residuos y el tema de la orilla del río María es lo que tengo recogida así que empezamos por ahí si queréis con el José Montero El José Montero no lo llevamos nosotros como yo creo que lo habéis dicho ya que es un tema de competencia de la Junta de todas maneras Bueno La plata de en frente a los montes venía el pintazo de sus riñas de toro y después tenemos el problema de que se pidieron mal la tarde se llena de niños y no tienen decisiones para saltar Es el ocio la vida entre comillas normal Vamos a ver nosotros tenemos un problema con ese centro es un centro complicado con alumnos complicados donde para que ustedes lo conozcan no hay ningún control de absentismo escolar por parte de la Junta de Castilla y León ni ningún medio más que el que pone el ayuntamiento y nosotros no llegamos entonces es que nos tenemos que acostumbrar a que la Junta de Castilla y León además de escolarizarles tiene que con ciertos alumnos en este caso estos niños tiene que tener un programa un proyecto nosotros nos comprometemos las dos concejalías tanto la de asuntos sociales como la de educación de darle una vuelta de estudiar de acercarnos donde usted nos dice pero ya le anticipo que lo vamos a tener muy complicado porque realmente los que tiene equipos para trabajar ese tema es la Junta de Castilla y León no obstante nosotros haremos un escrito a la Junta nos comprometemos ante ustedes trasladándoles el problema y exigiéndoles que tomen medidas buenas tardes a todas y a todos en relación con la pregunta de la música en vivo bien yo lo primero que tendría que decir es que la convivencia es muy complicada la convivencia es difícil porque generalmente hay intereses contrapuestos en prácticamente cualquier actividad y esta es una de ellas hemos recibido múltiples peticiones sobre todo de grupos de jóvenes que quieren poder mostrar su arte su música dense cuenta ustedes que hay más de 600 grupos en Valladolid que tienen actividad musical y no encuentran cauce para mostrar esa actividad y esa capacidad artística que generan mes tras mes por lo tanto es importante tener en cuenta también esa perspectiva que es una perspectiva de jóvenes que es una perspectiva de búsqueda de alternativas profesionales que es una búsqueda también de empleo por lo tanto eso nos ha llegado y hemos estudiado qué viabilidad lógicamente se tiene para que esos grupos tengan también sus cauces para mostrar y para poder realizar sus actividades en este momento lo que les puedo decir es que hay una comisión que hemos generado una mesa de trabajo con medio ambiente la concejalía de medio ambiente en el que estamos barajando y estudiando las soluciones soluciones que pasan soluciones que pasan por una modificación normativa porque la normativa que regula tanto el ruido como las actividades de estas características es una normativa de la Junta de Castilla y León que ahora mismo es estricta absolutamente exigente en el momento en el que impide prácticamente cualquier actividad de música en vivo en locales que no estén perfectamente insonorizados ¿qué es lo que tenemos yo creo que trabajar? bueno pues trabajar las posibilidades lógicamente las posibilidades pasan por la mejora de la insonorización pero eso supone recursos y muchos establecimientos no están por la labor y en ese sentido nosotros no vamos a realizar ahora mismo no es una prioridad una inversión en ese sentido no podemos pero pasaría por la mejora de la insonorización lógicamente también tendremos que ver lo que decía antes el vecino en aquellas zonas donde haya una profusión de bares pues evidentemente habrá que ser mucho más exigente porque ahí el problema con los vecinos y la conciliación del descanso que es lógica y de la vida ordinaria que es lógica con este tipo de actividades pues exige ser mucho más exigentes valga la redundancia en relación con este tema estamos estudiando estamos barajando pero en todo caso en todo caso yo creo que sí que hay que abrir puertas a esa conciliación de intereses porque son intereses para la ciudad es interesante que nuestros jóvenes tengan alternativas y puedan realizar determinadas actividades precisamente para evitar otros problemas yo creo que sí lo tienen que hacer de tal forma que se concilie con la paz social y el descanso de los vecinos sí y en ese sentido estamos trabajando buscamos soluciones pero tranquilos porque la normativa que ahora mismo rige que es una normativa autonómica es muy rígida es excesivamente rígida y en este momento de lo que se trata es de intentar alguna vía de flexibilización para que con todas esas cautelas con todas esas cautelas generemos algún pequeño alguna pequeña posibilidad para que nuestros chavales nuestros jóvenes puedan también tener sus cauces de expresión musical en todo caso como complemento a lo que acaba de decir Ana decirle a mi antiguo vecino que no se está barajando variar los horarios eso que quede claro es decir lo único que se está barajando en este momento es variar las actividades que tienen lugar en los bares que tienen capacidad y posibilidad por normativa de albergar ese tipo de actividades piense por un momento que haya música en directo o no la haya en esos bares hay música hasta la hora que la normativa les permite la hora no se va a variar que quede claro no se va a incrementar como mucho en lo que se está trabajando es en la posibilidad de en algunos locales sustituir la música enlatada por música de los propios grupos de la ciudad yo creo personalmente que y además me parece que eso se puede demostrar que ese tipo de actividad precisamente va en la dirección contraria a lo que está sucediendo cuando hay música en vivo cuando hay grupos de jóvenes que llevan a sus amigos yo creo que la actividad que se desarrolla es mucho más cívica se bebe menos alcohol y hay un comportamiento mejor la música enlatada no la hacen los grupos y sin embargo desde luego no impide que se beba y que se beba en exceso y que se generen problemas de convivencia en un entorno que conozco magníficamente bien porque yo además vivía en un segundo y mis ventanas daban a parte de la Plaza San Miguel con lo cual he vivido eso durante diez años y conozco muy bien el problema de la zona y es verdad que es un problema que genera problemas de convivencia atajarlo no es fácil pero sí que quiero lanzar un mensaje de tranquilidad esta iniciativa no va en la dirección de perjudicar a la convivencia al revés yo creo que va en la dirección de fomentar una actividad que es positiva para la juventud y que además yo creo que redunda en beneficio de la convivencia porque va a causar menos problemas y menos trastornos siempre y cuando claro está se respete lo básico que es que el ruido que se hace en el interior no se transfiera a las viviendas pero respetando eso yo creo que estamos ante una posibilidad que es buena para la ciudad sí han surgido un par de preguntas de cuestiones con relación a las actuaciones e intervención del ayuntamiento en las riberas del río estamos también como ya se ha comentado en dos otras ocasiones en un tema que es competencia en gran parte de otras administraciones en este caso de la administración central de la confederación hidrográfica del duelo entonces el ayuntamiento puede intervenir pero de forma muy limitada lo ha comentado el alcalde antes hay algunas instalaciones ahí en la zona de las antiguas piscinas que se han hecho esas instalaciones precisamente porque ese es el único uso que se puede dar en esa zona a partir desde 100 metros desde la orilla cualquier actuación que haga el ayuntamiento está sujeta a autorización por parte de la confederación hidrográfica del duelo y en los cinco metros de la orilla no se puede hacer nada es lo que se denomina zona de servidumbre que hay que dejar la diáfana para que se pueda pasar y pasear entonces el ayuntamiento interviene y hace limpiezas y recupera las riberas y hace actuaciones de ornamentación y de recuperación ambiental pero necesita siempre esa autorización de otra administración que tiene la competencia por tanto desde luego todo lo que sea necesario se hará hasta la limpieza de troncos del puente mayor cuando vienen riadas que el ayuntamiento la realiza muchas veces necesita autorización de la confederación hidrográfica del duelo por tanto está ya muy trabajado la ribera del duelo en Valladolid no solo en este tramo sino en otros tramos de la ciudad han habido ya muchas intervenciones y las pocas que hay ustedes habrán conocido aquí muy cerquita en la zona que les toca las aceñas que hay ahí justo al lado de la pesquera del azul del puente mayor y toda la zona que hay por debajo del paseo renacimiento esa zona está salvaje llamémosla así está naturalizada sin intervenir está así porque la normativa y la confederación obliga y la Junta de Castilla y León en materia ambiental obliga a que esté así no porque donde se ha podido actuar se ha actuado y donde no se puede actuar por competencia no se puede hacer en cualquier caso el ayuntamiento interviene acondiciona limpia cuando es necesario pero siempre dentro del margen de que le da las competencias tema aviones tema aviones tema vuelos del aeropuerto Villanueva como saben un segundo por favor y eso también parece que no pertenece a la consejera sí, sí eso es otra cosa completamente distinta tema del aeropuerto bueno como saben ahora mismo el aeropuerto se ha quedado prácticamente sin vuelos regulares salvo a Barcelona esta es la consecuencia de la política aeroportuaria que se lleva haciendo en Castilla y León desde hace años hubo un tiempo en el que había subvenciones por parte de la Junta de Castilla y León a las líneas aéreas y eso produjo que en un momento determinado teníamos vuelos incluidos internacionales desde Villanueva a otros puntos de Europa y algunos de la península esa política ha desaparecido hemos pasado de tener unas subvenciones iguales para los cuatro aeropuertos de Castilla y León a pesar de que el de Valladolid triplica el tráfico aéreo de los otros tres aeropuertos sumados a una política de ayudas cero ahora no hay ayudas nosotros creemos que el aeropuerto de Valladolid podría perfectamente asumir el papel de aeropuerto central de la comunidad y que se le podría ayudar por parte de la Junta para que hubiera siguiera habiendo vuelos el problema es que eso no se produce el consorcio del aeropuerto se disolvió en el participaban diputación participaba Junta de Castilla y León ya no existe y por tanto ahora estamos en una situación en la que el Ayuntamiento de Valladolid no tiene las competencias y además no tiene posibilidad económica porque excede con mucho de sus posibilidades económicas de hacer una política aeroportuaria de subvención a las líneas aéreas lamentablemente sin esa política es muy difícil que haya vuelos desde Valladolid a otros puntos del territorio nacional depende exclusivamente de la rentabilidad de la línea y la rentabilidad de la línea nos la da el propio mercado y Ryanair ha instalado ha implantado algunas líneas y las ha cerrado por falta de rentabilidad si esas ayudas hubieran persistido habríamos tenido esos vuelos pero en este momento ese tema está cerrado hasta que se decida en esta comunidad qué hacer con los aeropuertos es un tema muy espinoso ya saben que hay cuatro que se quieren mantener a toda costa y eso probablemente acabe llevando al cierre de los cuatro fíjese lo que le digo es que podemos acabar sin ningún aeropuerto pero insisto es una política comunitaria una política de la comunidad autónoma y en la que nosotros tratamos de alzar la voz con cuidado porque si dices que Valladolid tiene que ser el aeropuerto en León se lo toman mal en Salamanca se lo toman mal no resolvemos nada en Burgos se lo toman mal no resolvemos nada diciendo esto y lo único que conseguimos es que el resto de la comunidad nos odie y yo por lo menos me he propuesto me he propuesto a través del ayuntamiento que el resto de la comunidad nos vea un poquito mejor porque nos perjudica enormemente la imagen que tiene la ciudad en el resto de la comunidad autónoma entonces este tema hay que llevarlo con discreción con inteligencia siendo conscientes de que depende de una decisión de política aeroportuaria en toda la comunidad autónoma el tema sí un segundo es que es que tenemos que contestar que nos han preguntado contestemos vamos sí pero vamos contestando que no falta todavía cosa contestar y ahora damos un turno de palabras ya pero es que perdone que se pueden tener todos es que tenemos que contestar hay mucha gente perdone a ver el tema del 010 explicamos no ha sido gratis nunca el 010 siempre se ha pagado como una llamada y es una llamada interurbana normal lo que se paga el ayuntamiento no ingresa nada por esas llamadas es el coste del servicio es una llamada normal y nunca ha sido gratuito estamos poniendo en marcha otras medidas también para que se puedan hacer comunicaciones gratuitas como correo electrónico o aplicaciones informáticas de móvil que entendemos que a lo mejor no están al alcance todavía de mucha gente pero sí que estamos haciendo el esfuerzo para que pueda haber comunicaciones gratuitas en todo caso llamada interurbana normal y nunca ha sido gratuito pasamos la palabra sí 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 como una llamada interurbana normal sí 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 bueno de urbanismo les voy a contestar dos cosas una cuestión una cuestión es la ordenación de las calles es decir el tamaño de las aceras la parte que se deja aparcamientos la parte que se deja para calzadas etcétera y entonces ahí han citado ustedes el tramo de la calle San Diego entre San Quirce y la plaza de las Brígidas evidentemente ese tramo de la calle está muy mal las aceras son muy estrechas y la calzada es muy ancha porque además es calzada para un solo vehículo es decir un solo carril hay una banda de aparcamiento y hay que reconsiderarlo es decir hay que ampliar las aceras son muy estrechas es una obra que está pendiente y es una obra que tenemos claro que habrá que hacer de manera que esa está digamos en cartera respecto a la que han comentado de Conde de Benavente lo que vamos a plantear porque es que hasta ahora se ha venido haciendo que muchas de las obras no tenían la oportunidad de conocerse antes sino que cuando se ha hecho como en este caso se hace la obra y una vez que está hecha es cuando dices que se ha hecho aquí entonces lo que vamos a hacer desde ahora es algo que nos hemos propuesto iniciar inmediatamente es que cada obra que se vaya a hacer se exponga al público previamente para que se pueda manifestar y cualquier cosa cualquier discusión o diferencia que se quiera plantear respecto al proyecto realizado pues se conozca antes y se pueda debatir y se pueda corregir no que te lo encuentres ya hecho y luego por otro lado han planteado muchos temas de pavimentación muchos con la pavimentación primero han dicho hay que tener cuidado con la ejecución que hay muchas baldosas que se mueven adoquines que se mueven eso no es solo del centro es de toda la ciudad y aquí no han hablado de uno de los temas recurrentes que es como las raíces de los árboles en algunos casos levanta lo que ya estaba bien pavimentado y obliga hay un plan exclusivamente de alcorques que son más de mil alcorques que se que están ahí que se van modificando les tengo que recordar ya sé que lo saben pero que en Valladolid hay mil ochocientas calles y entonces claro no se puede intervenir en todas entonces ¿cuál es la idea que se tiene? es primero intervenir en todos los barrios es decir que en todos los barrios se vaya habiendo intervenciones eso está claro y en segundo lugar establecer un orden de preferencia en función de la urgencia de la actuación y en función de la facilidad de la actuación que hay algunas que son muy sencillas por lo que han dicho por ejemplo de actuar en la plaza de San Pablo etcétera es más fácil que en la plaza de la Trinidad en la plaza de la Trinidad el cambiar los niveles es una obra de más envergadura que simplemente el recolocar o ver las juntas o las hierbas que crecen etcétera como comentaban de San Pablo entonces yo he tomado nota aquí de las que han venido diciendo hasta ahora que son Trinidad San Pablo San Nicolás Mirabel Encarnación Expósitos Paseo del Renacimiento y Moreras la que está más inmediata que está ya a punto de contratarse es la actuación de las Moreras esta última que he dicho pero todas son importantes ya digo revisaremos todas revisaremos todas ellas y se actuarán las que se pueda con ese orden que les he dicho A ver Vélez Sí hay que mejorar ese carril bici vamos a ver cómo lo resolvemos también hay un carril bici muy extraño que no se utiliza que es el del tramo ese del paseo de Renacimiento pasando el puente mayor que está separado por una valla entonces vamos a ver si movemos la valla la quitamos o qué hacemos para que el carril bici sea utilizado es verdad que es una acera muy amplia y muy ancha pero habiendo un carril bici lo normal es que las bicis vayan por ese carril y lo otro vamos a ver cómo lo podemos mejorar vamos a verlo no no se puede hacer todo a la vez había obras además que estaban en marcha que estaban en proceso de ejecución pero vamos a verlo vamos a verlo cómo lo podemos mejorar está en marcha buenas tardes quería preguntar respecto al valor catastral y el IVA qué criterio se emplea para que un barrio obrero como el de San Nicolás pague prácticamente igual como un barrio residencial de Parque Sol por ejemplo gracias hola buenas tardes acababas de hablar de lo de la plaza de la eternidad era una preguntita hace tiempo salió en el periódico una noticia de que se iba a poner un parque para peques no sé si estaba aprobado era un parque porque solamente tenemos el de las brígidas y el de las brígidas la verdad es que ahora es una plaza muy sombría y aparte ahora con el tema de la humedad y todo lo que tiene puesto es como un césped artificial total que ahí aguantas muy poquito tiempo y entonces como haya salido la noticia hace tiempo yo no sé si está programado sí vale pues será solamente eso gracias muchas gracias me parece que he de decir que las morenas van a arreglar ya porque la zona de las fuentes y todo está muy mal y alrededor de los columbios para los niños yo voy con los nietos y la gente mayor y está muy mal no sé si lo habrán visto me supongo que sí ¿no? y los semáforos que de cruzar de Isabel a Católica pues dan muy poco tiempo una vez en la tele llamaron al León de la Riva por teléfono y dijo que él lo había comprobado que a él le daba tiempo a él sí y a mí también pero la gente mayor se abren y se cierran enseguida no dan casi tiempo a la gente mayor para pasar hola buenas tardes agradecer la visita y simplemente dos cosas hay una cantidad de árboles inmensa en estas dos plazas que es bueno pero que tienen una altura terrible o sea el otro día el día del viento se cayó una rama casi me da y y casi casi me da entonces yo quiero que quisiera que a ver si se puede podar un poquito los árboles pero por la arriba no todos los años vienen y cortan un poquito las ramas de abajo y tal pero lo de arriba nunca lo cortan en la plaza las vígidas en la Trinidad en la calle La Paz aquí mismo aquí en la puerta en la si es que están todas las plazas árboles fenomenal pero por favor que lo bajen que lo pueden por la parte de arriba muchas gracias yo quería plantear si os habíais en la calle Concepción si os habíais planteado alguna de las zonas azules convertirlas en verdes en la calle Concepción concretamente si analizamos el 80% de los coches que entran atraviesan San Miguel intentan aparcar en la Concepción y salen por San Ignacio sin lograrlo es decir si hiciéramos la estadística el 80-90% entra sin aparcar yo entiendo que la zona verde siempre genera polémica pero la calle Concepción creo que es ideal para ello Hola buenas tardes bueno yo quería comentarles referente a lo que ha dicho ese señor de lo de los árboles entonces lo siguiente resulta en la calle La Paz que es una plaza y nos tapa yo vivo en un primero y las demás de los vecinos igual nos tapa pues la el sol no porque el sol no nos da lo que nos tapa es la luz o sea no tenemos luz y hasta los pájaros a mí si me meten o sea vamos en la galería y claro lo que digo vamos lo que propongo es lo siguiente que en vez de podarles una vez al año porque es que se hacen enormes están enormes bueno pues que les pudieran podar por ejemplo pues dos veces al año o tres porque es que no se ve la plaza y es una plaza preciosa porque es muy bonita y la verdad ni la ni la vemos la plaza y aparte de eso que nos quita la luz o sea que otra cosa quería comentarles otra cosa quería comentarles en la plaza hay un bar bueno pues ese bar en verano pues resulta que la terraza que hay pues que pasa que ocupa toda la toda la plaza entonces los vecinos que vivimos en el número dos cuando venimos con la compra con el carrito tenemos que dar la vuelta toda la plaza claro eso no es normal porque ese señor cada vez mete más sillas y más mesas y entonces los peatones que vivimos en el número dos resulta que tenemos que dar la vuelta hasta Puente Mayor hasta coger la calle de Puente Mayor pudiendo pasar por nuestra calle o sea por nuestra plaza pues no podemos pasar entonces lo que manifiesto es que usted por ejemplo que es el alcalde que no pongan tantas mesas porque es que no podemos pasar de verdad y nos quejamos todos los vecinos la verdad se ha dicho luego aparte de eso en verano están hasta las 3 y las 4 la mañana o sea que allí de terturia y venga y los que vivimos en un primero que yo vivo en un primero y los demás de los vecinos no nos dejan descansar no podemos dormir y en fin o sea que y como tienen la carpa en la calle pues allí están los fumadores y los no fumadores porque hay bancos también así que eso es lo que les expongo para que pongan ustedes un poco de remel es referente a la calle doctor Cazalla en particular que es donde vivo yo y la zona 8 de aparcamento no puedo aparcar ni en San Benito ni en Encarnación ni en San Ignacio me tengo que ir a aparcar a San y Foret hombre por favor y luego me dan de oferta para aparcar la plaza San Miguel la plaza del Rosarillo y la plaza los Arces que no se puede aparcar y San Antonio de Padua ¿cómo se come eso? es que está hecho a imagen de las dos que son los que la llevan y acabo porque aquí no vamos a decir nombres otra cosa en particular pasa otra cosa igual hay en en la avenida Santa Teresa pero la zona de San Juan de la Cruz todo eso hayan quitado más de 100 aparcamientos todo esto que han obligado a remodelar más de 100 aparcamientos ¿por qué no dan opciones a esas personas adherirse a la zona 2 o a la zona 4 de aparcamiento? porque antes de hacer una cosa da facilidades no 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 quites y encima obligues a hacer una remodelación de un dinero nada más muchas gracias muchas gracias a la corporación espero que podamos asistir a más posibilidades de que venga la corporación para todos los vecinos del barrio de San Nicolás y alrededores queremos que el barrio que sea eficiente que sea eficaz que sea sostenible para todos es una cuestión de tiempo evidentemente pero como la corporación ha dicho tenemos un icono aquí que es las moreras que eso es impresionante es un icono de Valladolid es un pulmón es maravilloso entonces tenía que ser eficaz para todos eficaz para la corporación y para que por lo menos sea sostenible a 100% tenemos evidentemente como han dicho las baldosas una serie de cosas que espero que verdaderamente sea reactive sea eficaz porque verdaderamente los espacios de gimnasia están deteriorados están desequilibrados eso es una cuestión vital entre instituciones es muy complicado que se entiendan porque una competencia de la Junta y tal pero hay edificios hay infraestructuras que estaban comentando aquí los vecinos que se están deteriorando de una manera brutal sellen las redes sellen las puertas sellen que no puede acceder a nadie y luego cuando verdaderamente instituciones den una solución que sea eficaz podemos deteriorar un barrio porque la gente entre en infraestructuras entre en sitios porque luego los ciudadanos están viendo que están pasando cosas y que antes de que sucedan las cosas hay que preverlas antes no como verdaderamente tenemos el tópico aquí en España que al final se va a caer se va a caer se va a caer se va a caer quejas 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 se cae mata una persona como hace el compañero de las ramas los árboles en las moreras hay que hacer una cata para supervisar todos los árboles que hay porque hay muchos que son centenarios y están a punto de en el momento que haya un viento brutal se van a caer y vamos a tener un problema es una zona que es verdaderamente extraordinaria y es un icono y es una referencia de Valladolid y las plazas de las moreras pero hay que ser consciente de que hay que que hacer una cata de los árboles los que hay los que se han cogido se han cerrado sacarles hacer una zanja sanearlo porque es fundamental por lo menos para el disfrute no solo de los ciudadanos de aquí de San Nicolás sino de Valladolid como a mí me gusta que en otras las cosas fueran de la mejor manera posible para todos muchas gracias por favor solamente quería hacer referencia a algo que sea se ha hablado de la limitación presupuestal de que se está haciendo una estimación de las necesidades de toda la ciudad para poder programarlas y llevarlas a efecto de acuerdo con las prioridades más urgentes y con las posibilidades municipales pero yo sugiriría la idea de que en el futuro cuando se tenga ese índice previsto esa programación se hiciese se diese una información a la ciudadanía de que aquello que ha solicitado y que espera que se resuelva tiene una fecha prevista a mí no me importa que me digan que esto se va a resolver dentro de tres años lo que siempre me ha preocupado es que algo que se ha pedido nunca se encuentra solución porque siempre aparece otra cosa más urgente por ejemplo arreglar la calle Conde de Benavente que no estaba intransitable aunque no estuviera bien es decir me alegro mucho que esté así paso por ella todos los días es extraordinaria pero pero digamos que todo el mundo tendría deseo de saber que aquello que le afecta tendrá alguna fecha en la cual se pueda resolver la que sea la que esté prevista y finalmente solo advertir también a los servicios técnicos de que ciertas obras y ciertas previsiones no previsiones ciertas obras se hacen yo creo que por deseos no claros por ejemplo el reglo del paseo del renacimiento se haría en todo aquello que son raíces pero hay una zona la que llega hasta el cauce que tenía un alumbrado que funcionaba ese alumbrado tenía una canalización subterránea por una zona verde que tendría un mantenimiento más eficaz si se mantiene pues no señor se está levantando una zona una nueva zanja en zona pavimentada no cabe duda de que como quede quedará mejor que como estaba pero eso es lo que a mi entender eso sí que es gastar a veces por encima de nuestras posibilidades si yo quería hacer una pequeña queja sobre las terrazas vaya por delante que no estoy en contra de las terrazas pero sí en el abuso en el abuso de ellas porque a veces lo quedan limitado a un sendero sencillamente que no se puede pasar que tienes que pasar en fila india y ya no digo si llevas una silla de un discapacitado o de un gemelar de gemelos no se puede pasar entonces pienso que son espacios públicos que se están convirtiendo en espacios privados y que el ayuntamiento sí que tenía que poner un poco de coto para no dejar poner tantas mesas en muchos sitios que no se pueden poner porque hay en aceras que tienen mesas que si vas con una silla de niños tienes que bajar a la calzada porque no puedes pasar porque entre la mesa y las personas que hay tienes que bajar a la calzada yo pienso que es un afán un poco recaudatorio abusivo por parte del ayuntamiento que habría que controlar y creo que eso es todo nada más gracias buenas tardes yo vivo ahí en la plaza de la Trinidad y hay temporadas que va los chicos con los monopatines que levantan hasta todo lo que haya que levantar y algo más hay gente que juega al balón sin pensar que hay gente mayor para ello yo pienso que eso se podría preparar por ejemplo los chavales tener algún sitio donde yo no digo que no cojan el monopatín dios me libre pero sí que tengan algún sitio que no sea ahí en eso que puede ver todo todo está levantado los zócalos están la mayoría levantados eso por un lado por otro para aquel señor que antes quería decirlo por el otro lado de la orilla del río por el otro lado lo que es las vallas están bastante separadas están bastante separadas y entran los niños que es una maravilla y lo único que les queda es rodar al río eso no sé si será del ayuntamiento no sé si será de la comunidad no sé si será de la confederación hidrográfica del duero pero entre todos la mataron y ella sola se murió yo pienso que eso va así cuando hay cosas que son no es que tal organismo tal organismo tal organismo ese organismo se muere y cuando se muere un organismo es como cuando te quitan el hígado cascas perdonando la expresión yo creo que perfecto bueno vamos a responder rápidamente a todo lo que tenemos por ahí a ver si no nos dejamos nada y ya luego ya no vamos a cenar todos no todos juntos pero no vamos todos a cenar empezamos yo creo que por Luis yo tengo apuntado temas de aparcamientos de semáforos y de la posible posta de zona verde nada muy rápidamente las cuestiones de zona azul que nos han planteado que son muy concretas vamos a verlo como lo podemos mejorar como tenemos además pendiente que en las próximas semanas vamos a sacar el nuevo contrato vamos a ver como podemos mejorar la zona azul para que pueda dar mejor servicio a las personas que a los residentes que aparcan en esas calles que nos han planteado luego por otro lado es verdad que a veces hay alguna queja con el tema de los tiempos en los semáforos para que en las calles como es el caso del Paso Isabel la Católica con cuatro carriles pueda dar tiempo a la gente con dificultades en su movilidad a pasar completamente toda la vía entonces vamos a ver en concreto en los pasos de peatones que hay en el Paso Isabel la Católica si es suficiente con lo que hay o es necesario ampliarlo un poco más para que dé tiempo a los peatones vamos a verlo hay que verlo en concreto estamos viéndolo en alguna otra zona de la ciudad ahora que ustedes nos lo plantean vamos a verlo con el Paso Isabel la Católica y creo que no tenía nada más de zonas verdes no pero eso eso no es de seguridad y movilidad luego el tema lo de la hora lo he contestado es que es lo mismo quiero decir que hay que la zona verde que nos plantean en una calle concreta en una calle en concreto es difícil hacer una zona verde en solo una calle pero vamos a verlo vamos a estudiar esa posibilidad pero engloba a todo lo que es la regulación de la zona ahora quiero decir que pero las hay ya hay zonas hay zonas verdes en la ciudad en la ciudad hay zonas verdes en la ciudad digo en la ciudad hay zonas verdes aquí se nos plantea pues vamos a estudiarlo vamos a verlo no puedo comprometerme a que lo vayamos a hacer me comprometo a que lo vamos a estudiar si pero vamos a ver los cambios que hagamos que sean para mejor si pero en lo bueno digo los cambios que hagamos que sean para mejor un apunte la zona de la que hablas la conozco perfectamente porque he vivido 10 años allí y la reflexión que tú has hecho me parece muy razonable es decir eso es un un auténtico círculo vicioso en el que los coches dan una vuelta y otra y otra y otra y nunca encuentran aparcamiento es verdad por tanto no es descartable lo único que os digo es que primero lo que dice Luis es claro cada medida que tomemos en esa dirección lo tratamos vamos a tratar de hacerla de la manera más científica posible estamos tema de autobuses que se ha planteado en cada sitio nos dicen una cosa que hemos hecho poner en marcha el PIMUSBA para que alguien nos haga un plan atendiendo todas las peticiones todas las demandas que hace la gente a través de una encuesta a fondo ver cuáles son las necesidades de movilidad y a partir de ahí hacer los cambios en las líneas de autobús que respondan realmente a lo que la ciudad necesita y con los cambios en relación con los aparcamientos y demás no podemos adoptar una medida aislada sino que tenemos que intentar hacerlo con un criterio científico y en ese sentido el gabinete de movilidad del ayuntamiento que estamos reforzando además porque están en pañales por no utilizar otra expresión es el que va a intentar trabajar este tema y tomar las decisiones que sean más racionales más racionales a mí lo que planteas en principio que es una zona además que conozco muy bien me parece sensato me parece sensato pero eso hay que verlo con los técnicos y ver la viabilidad que tiene y si efectivamente algo que aparentemente a nosotros nos parece de sentido común es posible implantarlo y tiene una base racional yo creo que se puede estudiar ahora va a hablar va a hablar María Sánchez del tema de la tala para que tengan ustedes claro sí vamos a ver tres cosas tres cosas rápidamente que me afectan a mí uno ha dicho una persona ahí al fondo que pongamos las fechas previstas para las intervenciones que no le importa que se diga dentro de tres años pero que haya una idea de cuándo se van a hacer lo vamos a hacer o sea eso lo vamos a hacer en segundo lugar han hablado del alumbrado junto al paseo del renacimiento lo voy a mirar eso la verdad es que lo desconozco lo voy a mirar y el tercero lo de las terrazas somos conscientes de que haya excesos en algunos lugares somos conscientes y lo vamos a corregir cuenten con ello la pauta que han dado de que un cochecito de mellizos o mellizas pueda pasar yo creo que es buenísima eso que pueda pasar bien cómodamente pero vamos no solo eso hay terrazas que acaban ocupando todo un espacio y no tiene que ser así y somos conscientes de que hay excesos y lo vamos a mirar que si tomaré nota no se preocupe pero que sepa que también se lo digo se lo he dicho antes hay más de mil al cor que sea afectados con lo de las eso es eso es sí comenzando por el final lo de ponerse de acuerdo distintas administraciones para llegar a digamos un bien común como puede ser el arreglo de las riberas del río El día 23 de noviembre tenemos una primera reunión con la Confederación para tratar esta cuestión porque entendemos, efectivamente lo decía antes un caballero por ahí detrás, que yo estuve reunida con la Asociación Amigos del Pisuerga, que me imagino que alguna gente la conoceréis, me estuvieron enseñando cómo está, entonces creemos que hay que aunar esfuerzos e intentar que se arregle. Luego, sobre el tema de los residuos que se ha comentado antes, por aclarar, que haya tantos contenedores de orgánico o inorgánico no cuesta más dinero, solo tiene una pegatina diferente, son iguales. Entonces, en ese sentido, bueno, 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 no, a ver, no va al mismo, a ver, y como has trabajado allí, que sí, pero, o sea, yo respeto su opinión. Madre mía, bueno, lo siento. Bueno, es una opinión. Estamos acabando, por favor. A ver, estamos hablando de esto para que la gente se conciencie y lo entienda. Lo que vamos a intentar hacer es una campaña de información. Se ha hecho, además, una encuesta de la Agenda Local 21 en la que se decía un dato importante, no puede ser preocupante, que la gente mayor, cuanta más mayor es, más dispuesta está a separar los residuos. Eso es muy preocupante porque la gente más joven no está concienciada y tenemos que hacer un esfuerzo. Pero los hábitos de la gente de Valladolid, la gente mayor, eran bastante positivos y yo creo que hay que reforzarlos. Si el residuo orgánico sirve para hacer compost y, además, lo que se hace allí es que se genera biogás y lo que hace que la planta, la planta, digamos, sea sostenible con la propia energía que se hace con ese compost. Hoy es muy largo de explicar, pero es interesante cómo se hace la recogida y es útil medioambientalmente. Sobre el tema de las podas, llevo apuntado lo de la Plaza Trinidad que comentaba y lo de la Calle La Paz. Lo pasaré al servicio de jardines. Se poda una vez porque la época del año es la propicia. Hay algunos árboles, como los chopos, que son débiles y si se les poda indebidamente o demasiado, pues al final acaban, digamos, muriendo antes de la vida que tienen. Pero sí, sí, yo por eso le digo que tomamos nota porque hay en otras zonas, como en el Paseo del Cauce, que también ocurre y vamos a ir a verlo. Así que tomamos nota para solucionarlo. Y luego, sobre el tema de los columpios, que comentabas, comentaros que, bueno, había una partida que el equipo de gobierno anterior sí que había dejado, pero a mitad de año, digamos. Y para el tema de los columpios hace falta que tuvieran publicidad europea para que nos financiaran una parte, para que nos entendamos llanamente. Digamos que la tramitación no llevaba menos de seis meses. Hubo el cambio de gobierno y lo que vamos a hacer ahora, como ha dicho antes el anterior caballero, es ver las necesidades que hay e intentar luego ir, cuando tengamos presupuesto, analizando. Para que os hagáis una idea, en Santos Pilarica, por ejemplo, se ha dejado puesto el suelo de los columpios, que ya sabéis que allí hay muchos niños y niñas y que no tienen tampoco ni un solo columpio y no están puestos los columpios, está solo el suelo. Entonces, por ejemplo, ese sitio será prioritario, pero iremos estudiándolo y conocemos que muchas veces el centro, que es lo que estamos viendo hoy aquí, se hace o se piensa para la gente que lo visita, pero muchas veces para ser vivido la gente que vivís aquí, pues faltan muchas infraestructuras y somos conscientes. Entonces, el tema de los columpios lo apuntamos y vamos a proceder, como os comentamos. Sí, sí, lo saben. Yo vivía antes aquí, tengo una niña dos años. Nos quedan dos, nos quedan un par de cosillas y ya están diciéndonos que hay que ir dejando el sitio. Un tema, el tema de los jóvenes que planteaba este caballero. En cuatro o cinco meses estamos poniendo en marcha ya un buen número de alternativas de ocio para los jóvenes. Se trata de cuando los jóvenes tienen tiempo, justamente, que estén abiertos centros cívicos, polideportivos, piscinas, etcétera. Por ejemplo, un programa de uso alternativo para jóvenes, como era el Vaya Noche, que es para evitar que los jóvenes solamente vayan a consumir alcohol. Antes se hacía, antes me refiero, hace cinco meses, en un único lugar de la ciudad, que era el centro cívico Juan de Ostea, Zona Sur. Ahora lo hemos llevado a cinco centros cívicos, hemos abierto piscina, abrimos polideportivos. El pasado fin de semana hemos empezado a hacer torneos, por ejemplo, de fútbol sala por la noche, cosa que era impensable hasta ahora. Más de doscientos jóvenes jugando, mucha gente viéndolo. Entonces, lo que tratamos es de generar alternativas para generar un ocio saludable, alternativo, no consumista y que, además, los jóvenes tengan posibilidades de disfrutar de su ocio, bueno, pues de manera sana y conviviendo con los demás. Y nos queda el tema del catastro, creo, Antonio. Comentaba una persona que ha intervenido, preguntaba que, bueno, qué pasaba con los valores catastrales, que cómo era posible que en San Nicolás se tuviesen el mismo valor catastral que en Parquesol, ponía ese ejemplo, ¿no? Bueno, los valores catastrales los fija el catastro. En Valladolid llevan veinte años sin revisarse, veinte años, desde el año 1994. Entonces, están con los precios que se supone que era la mitad del valor de mercado, que es lo que es el valor catastral, más o menos la mitad de lo que vale en el mercado una vivienda, pero de hace veinte años. Hace veinte años Parquesol era un barrio que estaba empezando. Llevaba ya algún tiempo, pero era un barrio que no es como ahora, estaba empezando. Y, por tanto, las viviendas tenían un valor catastral inferior. Ahora, seguramente, si hubiese una revisión… El catastro, cada cierto tiempo, insisto que en Valladolid hace veinte años que no se hace, en otras ciudades se hace con menos frecuencia y con más periodicidad, revisa los valores uno por uno de cada vivienda, uno por uno. Eso no se ha hecho en Valladolid. Cuando se haga, y eso lo hará el catastro, cuando considere oportuno que lo tiene que hacer, se revisarán. Y, seguramente, como los criterios que se utilizan son criterios en función de la vida, de la antigüedad que tiene la vivienda, de las condiciones que tiene, pues, seguramente se adecuarán a la realidad del mercado y a la situación de San Nicolás y de Parquesol. Por tanto, es una situación que no depende de nosotros. El catastro, creo que todos ustedes saben, pero, por si acaso, lo insistimos, que depende también de la Administración central, no del ayuntamiento. El ayuntamiento no tiene la facultad de revisar los valores de las viviendas en el impuesto de bienes inmuebles. Esa facultad corresponde únicamente a la Administración central. Comentaban también las terrazas… El IBI preguntaba… El IBI es un impuesto municipal que este año no va a subir. Para los ciudadanos en el 2016 van a pagar lo mismo que en el 2015. Es decir, que no va a haber ninguna subida. El tipo de gravamen se va a bajar un poco y el valor catastral se va a subir un poco de forma automática, para todos igual, un 10%. Y baja el tipo de gravamen un 10%. Por tanto, los ciudadanos de Valladolid el año que viene no van a pagar la misma cantidad por el IBI que en el año 2015. Y en su conjunto, como no van a pagar la tasa de basuras, porque se ha suprimido, lo que en su conjunto pagan los ciudadanos de Valladolid por término medio para el año 2016 va a ser inferior de lo que se ha venido pagando estos años, incluido en el 2015. Respecto a las terrazas, que es un tema controvertido, es una competencia fundamentalmente de movilidad del concejal Luis Vélez. Pero yo sí que quiero aclarar una cosa, que hay un espacio de urbanismo, perdón, de urbanismo. Hay una ordenanza municipal de urbanismo y hay una ordenanza fiscal. Yo sí que quiero aclarar solo una cosa, que está establecido, y así se revisa por la Policía Municipal, cuando recorren los locales, que una terraza con una mesa y cuatro sillas debe ocupar tres metros cuadrados y no más. Eso se revisa, hay unas guías, la Policía Municipal tiene establecido cuántos metros cuadrados puede ocupar cada terraza y qué posición tiene que tener, y eso se hace con frecuencia. Habrá que intensificarlo, pero desde luego hay una normativa, y esto, digamos, no puede campar cada uno a sus anchas. Los hosteleros no pueden poner la terraza donde quieran ni pueden ocupar el espacio que quieran. Bueno, vamos concluyendo. Antes de que se vayan, quiero pedirles una cosa a los vecinos. Sí, un momento. Antes de que se vayan los vecinos, yo quisiera pedirles una cosa. A ver, ¿qué persona quiere hacerse cargo de la presidencia de la Asociación de Vecinos? El que esté interesado, que pase por la Asociación martes y jueves de seis y media a ocho. Nada más. Bueno, pues yo quiero concluir también pidiéndoles algo. Paciencia y comprensión. Llevamos cinco meses en el Gobierno. No es fácil. Ni siquiera tenemos un presupuesto hecho por el equipo de Gobierno que está en este momento actuando. El presupuesto del año que viene, en buena parte, sobre todo en lo que se refiere a inversiones, es un presupuesto también heredado, porque hay inversiones plurianuales que tenemos que concluir. Hay que terminar el mercado del Val, hay que terminar el centro cívico de la Victoria, por poner dos ejemplos. Es decir, estamos haciendo todo lo que podemos, lo hacemos con una enorme ilusión. La verdad, estamos encantados de la respuesta ciudadana, de la complicidad que se está creando. Y lo que vamos a hacer es trabajar al máximo y dar la cara, como hemos hecho hoy, explicar lo que podemos hacer, lo que no podamos hacer, lo explicaremos. Como decía Manuel Sarabia, trataremos de establecer un calendario para que la gente sepa cuándo vamos a cometer determinadas intervenciones. Pero, sobre todo, vamos a estar, como hemos estado hoy aquí, a cuerpo limpio, sin ningún tipo de cortapisa. Aquí no se preparan ni las intervenciones, como han podido ver, ni las preguntas, ni viene nadie a hacernos la ola. Venimos a dar la cara y a explicarnos y a escucharles. Así que eso es lo que, sin duda alguna, podemos comprometer. Trabajo, trabajo y trabajo. Muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.